Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un video más, claro que sí, vamos a hablar en esta oportunidad sobre la supuesta actualización, y entre grandes comillas, a gran escala de eFootball, ya no se va a llamar eFootball 2025, solo se va a llamar eFootball Asecas, lo cual pues me preocupa muchísimo, y te lo he dicho ya en videos anteriores, me preocupa muchísimo, muchísimo, porque esto de aquí pues da a notar que va a estar más orientado a móviles que nunca, bien, vamos a hablar sobre lo que podríamos esperar de esta gran actualización, la verdad, particularmente yo podría culminar el video y decir aquí que, te podría decir que no espero nada, no esperaré nada, yo ya estoy curadísimo de eFootball, yo ya dejé de jugar al juego y todo lo demás, pero me encanta hablar sobre estos temas, me encanta la verdad, debatir, me encanta pues, tratar de llegar a ustedes, de hacer llegar a ustedes más bien esta información, y tratar pues de intercambiar comentarios, ¿no? Pues en la caja de comentarios, que está ahí abajo, entonces, ¿qué es lo que pasa chicos? Podemos ver esta imagen en donde el nuevo logo, bueno, no es nuevo logo, solo le quitaron la numeración, pero tenemos unos cubos ahí, era pues la típica grafía de antes, pero ahora en 3D, o sea, la verdad, es que Konami no es que se esmera muchísimo, la verdad, en hacer nuevos diseños, y si me preguntas de buenas a primeras, a mí este diseño no me gusta, no me gusta chicos, no me gusta, vamos a ver pues, cómo van a tratar ahora las paletas de colores, a ver si cambian el menú, etcétera, etcétera, y pues bueno, comenzando por ahí, no espero un gran cambio en el diseño, espero pues, que los modos de juego, o hayan modos de juego, o sea, lo mismo de siempre, todos los años, tratar de esperar a que pues los modos de juegos lleguen a este producto, de hecho, tenemos un anuncio respecto pues, a la parte de móviles, para minimizar el tamaño de la aplicación de Android, puedes cambiar la configuración de gráficos a estándar, que, a través del menú ubicado en la parte inferior derecha, es la pantalla superior, una vez finalizado el proceso de descarga, puedes cambiar los gráficos a una calidad superior, no entiendo la verdad, no entiendo, no pueden descargar, no sé la verdad, y bien, aquí hay un link que nos va a dirigir al post oficial, o a la página oficial de eFootball, allá pues, en la página web de Konami, vamos a ver qué dice, aviso de mantenimiento a gran escala, esta actualización va a estar disponible para Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox X y Xbox S, también en Steam y pues en Windows 10, bueno, vamos a ver, pronto, realizaremos un mantenimiento a gran escala, en preparación a la versión 4 de eFootball, según lo programado a continuación, aunque los servicios online se suspenderán durante el mantenimiento, modos de juego de equipo genuino, tales como partido de prueba y entrenamiento, seguirán disponibles, wow, wow, espectacular, wow, no vas a creer lo entusiasmado que estoy, lo divertido que me encuentro, no, wow, el mantenimiento a gran escala se llevará, pues, el día 11 de septiembre a tal hora, hasta el día 12 de septiembre, hasta tal hora, ¿no?, dependiendo de los países, los horarios cambian, etcétera, etcétera, por lo general, es, pues, a las 7 de la noche de acá de Ecuador, hasta como a las 11 de la noche, más o menos, de acá mismo miércoles de Ecuador, ¿no?, los servicios se reanudarán paulatinamente por zonas una vez finalizado el mantenimiento, vamos a ver, pues, si hay noticias jugosas acerca, pues, de juegos, de noticias o novedades de, no sé, no sé, es que ya, de verdad, chicos, de verdad, me da mucha pena, me da mucha pena, pero bueno, bien, acerca de los contenidos de juego que se suspenderán debido al programa de mantenimiento a gran escala, cuando el mantenimiento a gran escala comience, los contenidos de juegos siguientes se suspenderán, a pesar de que publicamos que estarían disponibles hasta el 12 de septiembre a tal horario, bien, se va a suspender el pase de partido, la liga de fútbol, jugadores especiales de Curtain Reiser, Back in the Game, los Player of the Month, el de J. League y los Epic National, ¿ok?, también se va a suspender el evento temático, Spanish Clubs y los objetivos, Coming Soon, gracias por tu colaboración y comprensión, pare de contar, chicos, pare de contar. Si hacemos una breve reflexión de lo que está pasando con eFootball allá en Konami, en líneas generales, este Konami, este producto, perdón, este producto de Konami, este videojuego, entre comillas, desde mi punto de vista, está yendo en decadencia, y si me vas a decir, ay, se carden, pero están ganando muchísimo con las cartas, sí, chicos, sí, tienes razón, está ganando muchísimo, generando muchísimos ingresos, todo lo que tú quieras, pero en líneas generales, el juego ya aburre, el juego ya aburre, el juego es muy monótono, los eventos que ponen no son tan wow, novedosos, ni siquiera ponen así eventos grandiosos, casi siempre ponen repetidos, yo hasta me mofo de eso, hago bromas de ello, que casi siempre ponen eventos que han pasado ya hace como 3 años o 4 años, por ejemplo, los eventos de jugar con equipos nacionales, eventos de suma 3 puntos, suma 5 puntos, eventos de gana 2 partidos, gana 3 partidos, etc., 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 para tratar de obtener recompensas. Y también está, pues, obviamente, la MyClubLeague, o sea, algo que ya está desde siempre, algo que lo hemos visto ya prácticamente todos los días. De hecho, yo no sé cómo la gente no se aburre, de verdad, que ciertos colegas youtubers, a menos de que esto de aquí sea su sustento, ¿verdad?, sea su sustento mensual, no entiendo cómo no han reclamado aún, no entiendo cómo siguen ahí, de verdad, es increíble. Yo lo sigo admirando desde acá, no por el contenido que crean como tal, sino porque le dan aguante a este producto que para mí está yendo en decadencia, en decadencia total. A decir verdad, Konami no nos escucha, no nos escucha para nada, a diferencia de UFL, que, por cierto, olvidé de hacer un video sobre eso, pero te lo digo acá, anunció que iban a postergar el lanzamiento del producto, según lo que escucharon por los comentarios de los fanáticos de nosotros, de los posibles fanáticos que vayan a tener. Entonces van a postergar la salida del producto porque los usuarios no estaban tan contentos, no estaban tan alegres con la segunda beta. Yo, la verdad, tampoco. La primerísima beta que salió a mí me gustó mucho. La última, perdón, la penúltima, la penúltima también, no tanto. Algo cambiaron, algo hicieron mal de pronto, no lo sé, pero se van a esperar hasta diciembre para sacar, pues, un producto en condiciones. Y yo, de verdad, aplaudo esta decisión porque no van a sacar un, o bueno, no van a tratar de sacar un producto mediocre a la palestra pública, sino más bien van a tratar de pulir ciertas cosas, etcétera, etcétera. En fin, me he desviado un poco del tema, pero lo que te quiero decir es que, retomando y fútbol, desde mi punto de vista, sigue siendo una demo sin acabar. Ya es una demo de cuatro años prácticamente, o sea, para que lo veas de esa manera, en la que, pues, te venden solamente cartas semanales, cartas mensuales. Y oye, ¿a quién no te chirría un poquito en el cerebro que hayan tantas cartas de Mbappé, tantas cartas de Messi, tantas cartas de Bruno Fernández? O sea, hay muchas cartas de tantos jugadores que, a decir verdad, ya es preocupante. Ya no es algo que te divierta como tal. Es algo que chuta. Konami, por Dios, como dicen en España, espabila. O sea, ponte las pilas. Sé un poco más sabido, como decimos acá en Ecuador. Ponte las pilas, por favor, Konami. Y, Dios mío lindo, todo el mundo está abandonando este barco. Yo lo abandoné hace rato. Ya fue Andrés Bronzoni, Robby Ron, etcétera, etcétera. Falta poco para que hasta los propios youtubers abandonen. Sin nada más que decir, me despido. Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas respecto, pues, a este tema? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de este nuevo, entre comillas, producto de Konami? Nos vemos en un futuro video. Adiós.